¡Suscríbete al canal! Así como la tiro, pero no pasa nada porque ya no baja al parque Tú no eres Tito Nacho, eres el hijo de Harden No intentes ocultar como te conocimos antes Aunque fuera somos distintos, tú estás en la meca copiando mis mecanismos Eres como Sergio Ramos cuando está en el limbo Porque eres como Nacho sin saber coger el ritmo Así que mejor que no hables más de mí, que no eres potente Eres un prepotente, pa' mí un deficiente Tú no eres inteligente, eres como una preposición Porque dependes del entre Somos los mismos y por eso yo te gano Dependo del entre, esa que te la has pensado Yo no soy Nacho, soy militao, milicia Elisa le tiene envidia por el cariño a su hermano Puto retrasado y tú eres como Homer Todo se le va de manos Y a la hora de la verdad el puto no está pulsado Porque quieres una fama que nunca te había llegado Hey yo, estás en la mierda No coges el ritmo, no te tensas La emoción no la expresa Claro que eres como militao, acabas cao en la rueda de prensa Encima en tu presentación, cuando la gente te pide que le dé emoción Pero no eres como yo, porque no sabes tener el control Unos tienen emoción y otros les falla la presión Soy militao, porque le pongo esfuerzo Porque me ha fichado el equipo de mis sueños Y por gracia a mi equipo, también a mi talento Ahora tengo que pelear el puerto con 100 medio ejemplos Puto subnormal, que ya no pasa nada Y por eso es que me pongan Yo vengo a la batalla para ver contra quien me pongan Pero va a la gaza de la chupa y se cambian las tornas Hey yo, Dila, porque me vacila Si esta base para ti es no cumplir las expectativas Fíjate que no estás arriba Pon el S, hasta la cama y te vacila Tú querías ser el S de por vida Pero desde que yo te enseñé hasta la guarida La gente ya estaba con las manos arriba A ti te sube lejos y yo vago tus expectativas Pon el S, por eso es que no lo finges Tú también eres el S, pero es que nunca lo dices La verdad que el Nacho es que encima se contradice Y con la mente en blanco tanto como dices Puto subnormal, y esa puta pensada que me acabas de soltar Que el Nacho en el Coupé, el padre del Free Real El que no tira pensada y la protesta a los demás Si, se la protesta a los demás Porque tan solo sabéis canalizar Generar un esquema mental Soy como Hitler para los demás Le estoy ganando yendo a medio gas Y eso que no quería ni esforzarme Y eso que no he preferido ni tirarte sangre Imagínate si me pongo a tirarme un frío en el parque Que yo sonaría ser y tú como un simple comediante Tres, dos, uno Tenemos réplica Uno, tres Uno, cuatro Tres, dos, uno, empiezo Ahora empiezo yo, el chico estaba más tranquilo Porque se puede tirar las preparas que ha traído Te toca responder y ni me habías respondido Ahora eres como Blon, eres un arma a doble filo Ahora soy como Blon, soy un arma a doble filo Y esa rima de repente de donde no me había aparecido Ahora puedo tirar, le puedo tirar más tranquilo Así me tiro un free para abusar de mi estilo De tu estilo Tranquilo, tendrías estilo si no estuvieses conmigo Porque soy como un padre con un niño adoptivo Todo lo que aprendió lo aprendiste de tu vecino Eres muy bueno, el que siempre la farsa Nacho NQP, el que siempre la marca El que viste de marca con el café de Starbucks Solo te falta decirme que yo he salido de Star Wars No has salido de Star Wars Copiando tanto, eres un laptop de Starbucks Así que mejor que no hables de la marca Que tú eres como el Suter Cox Depende de las faltas Te explico la verdad y no tienes contenido Te has tirado la misma métrica que yo había metido Ha escupido para arriba y te lo has tragado de un suspiro Y el mismo gargajo que ella te condena el intestino Me condena el intestino Yo soy como Boyan en el Interrimo En el fin te digo Que no vas a poder conmigo No me siento holo y al mongolo le he ganado de un soplido ¿Te gusta lo argentino o eso es cuando lo interpreta? ¿O solamente era cuando tirabas de libreta? ¿O te gustaba el pego por llevar su camiseta? Boyan no juega en el Inter, quítate ya la careta ¡Tiempo! ¡BRABOR! ¡BRABOR! ¡TREZ, DOS, UNO! Última réplica, ¿vale? ¡Uno, TRE! ¡Uno, TRE! ¡Uno, TRE ahora, ¿vale? ¡Uno, TRE! ¡Dale, TUTU! Estoy empezando a quedarme sin voz ¡No, la última! ¡Venga, estamos llegando al final! ¡Vamos! ¡TRE, DOS, UNO, TIEMPO! ¡TRE, DOS, UNO, TIEMPO! ¡A decir que las batallas no me gustan! ¡Sí me gustan, pero cuando hay emoción! ¡No cuando el de enfrente me está haciendo una imitación! ¡Por eso no hay realización! ¡Eres como la pici! ¡Tu éxito depende del contador! ¡No te he copiado en ningún patrón! ¡Y tú estás rapeando pensadón tras pensadón! ¡Pero ahora tienes la justa de que he empezado yo! ¡Y de que decís que tu puto es fuerte y que tú cierras mejor! ¡Dale, dale! ¡No sigues las instrumentales! ¡Juego como Gareth! ¡Haciendo magias ancestrales! ¡Como chamanes! ¡Duro que me iguales! ¡Y si no me estás imitando es porque ya no te sales! ¡No! ¡Que ya no me sales! ¡Porque ya no me sales! ¡Tú eres como la furia con lujuria de titanes! ¡Y que ya no me sales! ¡Porque tú eres de chamanes! ¡Pero el chaval le echa el verde al verde que no te sale! ¡Tú eres como la furia de titanes! ¡Pas de fiesta, lluvia de cristales! ¡Tú no me vales! ¡No te pares! ¡Entramos en los bares! ¡De los que entras y no sales! ¡Un chupito de absenta, otro de llague! ¡Tiempo! 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 ¡Uno! ¡Se la lleva en el cupel! ¡Y lo valida!